INFORMATIVO MUNICIPAL TITULARES Personeros estudiantiles congregarán a establecimientos educativos para la gran marcha del 4 de junio contra bailes de moda. Modelo de posprimaria se implementará en escuelas del sector rural para evitar la deserción. Como campos de concentración, fueron calificados por autoridades judiciales algunos centros de rehabilitación para fármacos dependientes en Nariño. Las comunas 2 y 4 conformarán en esta semana comités de control para los servicios públicos domiciliarios. Colegio INEM de Pasto implementa programa de conciliadores de aula para solucionar conflictos entre estudiantes. Ministerio de Educación evalúa procesos de calidad en la Normal Superior de Pasto. Informativo Municipal con Ayanet Bastidas, Erika Mera y Olmedo Bolaños Jr. La Alcaldía de Pasto les da la bienvenida al Informativo Municipal. Personeros estudiantiles de los diferentes colegios de Pasto se reunieron con autoridades locales para evaluar propuestas orientadas a mejorar la convivencia entre jóvenes y adolescentes. Cada vez se torna más preocupante la práctica del baile del choque. Para los personeros estudiantiles esto ya ha comenzado a generar consecuencias entre los adolescentes, en especial las niñas. Por ello extienden a viva voz la marcha contra estos nuevos bailes que se realizará el próximo 4 de junio. No únicamente convocar a los estudiantes sino también a los padres y madres de familia para que tomen conciencia del peligro que representa este baile. También apoyar desde las directivas de los diferentes establecimientos educativos para que nos apoyen en esta marcha que sin lugar a dudas por ser de iniciativa de los estudiantes tiene un significado especial. Esperamos que esta primera acción y otras acciones que se van a dar por parte de los establecimientos educativos. Seguir promoviendo entre nuestras instituciones, también con ayuda de los profesores, rectores y demás, los valores, la recuperación de la ética, todo lo que tiene que ver con la moral y dignidad de la mujer y tanto del hombre. Sin embargo son los mismos jóvenes que piden que los padres de familia adquieran más responsabilidad con sus propios hijos. Los padres de familia más que todo podría sonar feo que se paren duro con los estudiantes, porque es increíble que los estudiantes se les vayan de las manos, sus hijos que estén a altas horas de la noche en la calle, personas de 10, 11 años ya practicando estos bailes en la calle, alcoholismo, se han mirado peleas, se han mirado heridos, muertos, de todo. O sea, es algo increíble. Así que más que todo los padres de familia se concienticen y se paren duro contra sus hijos para que eso se trate de solucionar. Durante la reunión que sostuvieron los estudiantes personeros y el secretario de Educación Municipal, se llegaron a establecer compromisos de liderazgo con el fin de generar estrategias que se encaminen a contrarrestar este tipo de bailes. Asimismo, mecanismos para mejorar la seguridad de los adolescentes fuera de los establecimientos educativos. Presuntas irregularidades en algunos centros de rehabilitación de personas con problemas de adicción y alcoholismo fueron denunciadas por padres de familia quienes solicitaron a las autoridades tomar medidas. Es desmotivante para mi hijo porque él es un paciente con una enfermedad de adicción a drogas. Se envió a esta fundación, a Gestar Futuro, remitido por Salucop. Nosotros confiando en el uso de la buena fe de que Salucop tenía la certeza de que enviaba a sus pacientes a sitios ideales. Lo enviamos y desafortunadamente tuvo una experiencia muy desagradable porque sufrió maltratos, más que todo psicológicos. El relato angustiado de esta madre puso de nuevo sobre el tapete el papel que vienen cumpliendo algunas instituciones encargadas de rehabilitar a personas con problemas de adicción y alcoholismo. Lo que no sabían los alcaldes y las propias familias quienes en algunas ocasiones de forma voluntaria entregaban a sus hijos era que en dichos centros el programa de recuperación consistía en torturas físicas y psicológicas, tratos inhumanos y degradantes a los pacientes. Vejámenes como golpearlos, encadenarlos con esposas, sacarlos desnudos en horas de la madrugada a campo abierto y darles baños con agua helada cada cinco minutos, someterlos a jornadas de diez horas de ejercicio, interrumpir su sueño, darles comida consistente en agua con detergente, aplicarles chocs eléctricos en sus testículos. Estos atropellos presuntamente hacían parte del tratamiento que recibían los pacientes, lo que según denunciara oportunamente el director seccional de Fiscalía, luego de una investigación exhaustiva, convertía a los institutos en verdaderos campos de concentración. Condiciones que exigían a los familiares o padres de estas víctimas de la drogadicción era que no los fueran a visitar durante tres meses, porque si en tres meses los visitaban, fallaba el tratamiento. Por esta razón, centros de rehabilitación de los municipios de Ipiales y Túqueres fueron sellados, pero ahora, al parecer estaría ocurriendo lo mismo con otra institución ubicada en el centro de la ciudad. En eso encuentro unas instalaciones completamente ilegales, no tienen ningún tipo de alineamiento como lo ordena la ley y el Instituto Departamental de Salud, si lo hubiera, si hubiera registrado un control, al punto que incluso en las instalaciones se encontró ropa de una menor, de una bebé de tres años. Las autoridades competentes ya adelantan las investigaciones para establecer responsabilidades, ya que al parecer, ninguno de los centros del departamento cumplen con los requisitos de ley, ni cuentan con personal idóneo para hacerlo. Para evitar la deserción escolar en el sector rural de Pasto, la Secretaría de Educación Municipal implementó su plan postprimaria, que consiste en permitir a los estudiantes de primaria continuar con sus estudios de secundaria en el mismo plantel. Son más de 10 instituciones educativas del sector rural las que entrarán en este nuevo modelo escolarizado de básica primaria y secundaria en Pasto. El propósito es contrarrestar la deserción escolar cuando los niños y niñas, una vez terminan sus estudios primarios, desisten de continuar debido a que tienen que trasladarse a otros establecimientos educativos. Esto ya no va a suceder. En este momento iniciamos con la implementación en 10 establecimientos, todos son del sector rural, son ocho centros educativos, dos instituciones educativas y el objetivo de este es ampliar la cobertura y la permanencia educativa. Este modelo va dirigido para aquellos establecimientos en donde los estudiantes no tienen acceso hasta el grado sexto, o sea, terminan su grado quinto de primaria y por condiciones de transporte, dificultad en llegar hasta la institución educativa más cercana, pues quedan sin continuar sus estudios en todo su ciclo educativo. Además de posibilitar la ampliación de cobertura en estos lugares, permitirá mejorar su calidad, ya que los estudiantes podrán seguir cursando en el mismo plantel hasta el noveno grado de básica secundaria. Esta iniciativa estará respaldada también con el desarrollo de proyectos pedagógicos productivos. En el marco del onomástico de San Juan de Pasto, la Secretaría de Tránsito Municipal inició trabajos de instalación de señales preventivas y de marcación de las principales vías de la ciudad. La tarea de la Secretaría de Tránsito Municipal de instalar más de 400 señales preventivas en diferentes sectores de la ciudad ya inició. Consiste en instalar señales de tránsito, prohibidos parquear, los pares, la advertencia de que hay resaltos sobre la vía, diferentes elementos que se requieren en la ciudad, instalación de señales de pared, que hay muchos sectores de la ciudad que uno llega a una esquina y no tenemos la información del sentido vial, se van a colocar estas nuevas señales. Igualmente se va a hacer mantenimiento. La prioridad son los sectores en donde el deterioro de estas señales requiere inmediato cambio, adecuación y mantenimiento. En el barrio mercedario y sector de la VIPRI los trabajos comenzaron. Frente a la VIPRI hay un separador de la vía panamericana que se constituye en un peligro y que se ha denunciado que en horas nocturnas no se mira, vamos a colocar igualmente en el día de hoy unas tachas reflectivas para ya sanar de una vez por todas ese problema que se presenta en ese sitio. La demarcación de las principales vías de San Juan de Pasto también está contemplada en el marco de la celebración del onomástico de la ciudad. La Subsecretaría de Gobierno de Pasto adelanta drásticos operativos en la ciudad ante irregularidades de empresas distribuidoras de gas en la venta de cilindros con faltante del combustible. Los nuevos operativos adelantados por la Alcaldía de Pasto a través de la Subsecretaría de Gobierno para verificar si la cantidad de gas propano que se vende al usuario es la adecuada tomó por sorpresa a los distribuidores del combustible. Lo que nosotros hemos venido hablando con cada una de las empresas es que se logre la medida exacta de cada uno de los cilindros, pero no ha sido posible, o sea, las empresas no nos han cumplido los pactos a los cuales nosotros hemos llegado y en este sentido nosotros no podemos permitir que el consumidor se vea afectado y procedemos ya a las sanciones que la ley establece. Al realizar la toma de control las autoridades justificaron las reiteradas denuncias de la comunidad. El faltante en algunos cilindros de 100 libras fue evidente. Hemos tenido algunos problemas con los cilindros de 100 libras. Realmente es difícil generalizar porque cada cilindro tiene diferente peso, por lo que ellos son de diferentes empresas de fabricación, unos pesan más, otros pesan menos y la diferencia es muy mínima, pero igualmente se encuentran bajos de peso. La personería municipal anunció que abrirá investigaciones a las empresas de gas de la región para establecer las sanciones respectivas. Los cilindros decomisados serán entregados a instituciones de beneficencia.